Seguimos con el curso completo de Google Classroom para alumnos. En este vídeo vamos a hablar sobre el menú de tareas pendientes. Partimos desde la pestaña de clases. Para saber qué tareas son las que tenemos que entregar, tenemos disponible por aquí un enlace llamado tareas pendientes. Entramos y desde aquí vamos a ver de forma clara todas las tareas que tenemos que entregar de todas las clases en las que estemos matriculados. Esta misma pestaña también la encontraremos en el menú principal, por aquí. Podemos acceder desde los dos sitios, es lo mismo. Bien, seguimos. En tareas pendientes tenemos básicamente tres pestañas. La primera es Tarea asignada, donde encontraremos tareas que tenemos que hacer y entregar y que su fecha límite de entrega todavía no ha finalizado. Fijaros que esa fecha de entrega está en color verde. Si no entregamos una tarea en fecha, esa tarea pasará de la pestaña Tarea asignada, a la pestaña de Sin entregar. Fijaros que las tareas que tenemos por aquí tienen en rojo su fecha de entrega. Para terminar, cuando realicemos una tarea, esa tarea pasará a la pestaña de Hecho. Lo más importante que quiero que sepáis de la ventana Tareas pendientes, es que puede ser de gran ayuda si tenéis muchas clases o tareas distintas, ya que desde aquí podemos seleccionar solo las tareas de una clase en concreto. ¿Veis? Podemos elegir la clase que queráis o ver todas las tareas de todas las clases a la vez. Además, también nos agrupa las tareas según su fecha de entrega. Por ejemplo, aquí vemos las tareas sin fecha de entrega y debajo las tareas que se entregan esta semana, la semana que viene o más tarde. Lo interesante es que desde aquí podemos acceder directamente a una tarea, pulsando en ella y directamente entramos a la clase y tarea en concreto. Bueno, volvemos atrás, pasamos a la pestaña Sin entregar. Actualmente Google Cloud Room permite entregar tareas cuya fecha de entrega ha pasado. Cuando realicemos la entrega de la tarea, que en próximos vídeos veremos cómo se hace, Cloud Room nos permite entregarla, pero nos notificará que se ha entregado con retraso. Cuando una tarea se entrega sin retraso, pasa a la pestaña de hecho. Y si la buscamos por las pestañas, pondrá tarea entregada. En este caso solo tenemos que esperar a que el profesor la califique. Cuando el profesor lo haga, podemos consultar desde aquí directamente la calificación. Sin embargo, si la tarea se entrega con retraso, fijaros que por aquí hay una tarea entregada con retraso, ya dependerá de cada profesor el que la evalúe o no. Esto es lo más importante sobre la pestaña tareas pendientes. Ahora vamos a ver cómo entregar distintos tipos de tareas, pero eso será en los próximos vídeos.